El Consejo Coordinador Empresarial de Tecate, a través de su presidente Jico Ramírez Lemus, expresó su desacuerdo por la aprobación de las modificaciones al Presupuesto 2022 del Gobierno del Estado, que plantea el aumentar la sobretasa del impuesto sobre la nómina, así como las tarifas por concepto de agua. Estas medidas, comentó Ramírez Lemus, son totalmente inadecuadas y se tomaron ignorando la opinión del sector empresarial. Lo creemos totalmente inadecuado, no se nos tomó en cuenta el sector empresarial, no hubo diálogos para discutirlo, podemos juntos buscar soluciones, sin embargo no se nos está pidiendo esa colaboración. No creemos que es la manera de hacerlo, hay otras maneras de recaudar dinero, inclusive buscando establecer y llevar a cabo las leyes que ya están dadas. Aquí si se aplica la ley en ciertos aspectos, ahí va a haber maneras de recaudar. El justificar el impuesto sobre otro impuesto que ya existe, con objetivos como la recaudación para financiar obras, no avala la legalidad de esta medida, comentó el dirigente del CCE, pues a largo plazo afectará no solo al sector industrial, como lo señalan con el aumento de la tarifa del agua, sino que con el tiempo encarecerá la mano de obra para quienes sostienen una importante parte de la economía como lo son las empresas, que resultará en aumentos de precios en productos finales que alcanzarán eventualmente a las familias. Obviamente todo viene en cadenita, ya con la inflación que traemos, que está arriba del 10%, pues esto nada más le va a agregar todavía más arena al asunto para que eventualmente el usuario o el ciudadano común lo va acabando resintiendo, porque obviamente todo va a incrementar. El sector empresarial entiende la problemática del gobierno del estado, la falta de recursos y que se requiere una mayor inversión, pero recalcó que estos no son los modos, lanzando un exhorto al gobierno del estado a acercarse a las autoridades locales y empresarios de Tecate. En este municipio, señaló, se tienen importantes proyectos de obra y desarrollo urbano concentradas en la cédula única de gestión, que en mucho pueden ayudar a la inversión y al desarrollo de obra. Siempre el sector ha estado dispuesto a colaborar, a trabajar junto con el gobierno, por eso creamos la CUC, para darles a conocer los proyectos detonantes que ocupa Tecate. Sin embargo, muy pocos se acercan. Gracias a nuestro presidente municipal, Darío Benítez, que él sí trae la CUC muy bajo el brazo y nos ayuda a impulsarlo, pero en el gobierno del estado, pues ahí estamos, tanto el gobierno municipal como el sector empresarial de Tecate, levantando la mano para que se den cuenta de las necesidades que tenemos. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.